Con un alto número de matriculados, que en algunos casos acerca al 100%, se desarrolló el segundo día de matrículas en la Universidad de Valparaíso. Los nuevos estudiantes, que fueron recibidos por sus carreras, manifestaron su alegría por incorporarse a la casa de estudios, además de las altas expectativas que tiene sobre su formación profesional y su futuro. Escogí diseño porque lo encontré más a boca a lo que yo quería en realidad. O sea, las cosas que habían ahí, los talleres y todo ese cuento, me interesó más. Y en realidad lo que va más a boca a mí es el arte, pero el diseño lo encontré más práctico. Bueno, es que la primera opción tenía enfermería. Y buscando carreras, vi esta y como me gustan las matemáticas, y tiene que ver como con salud, me gustan las carreras y quedé. A mí, la verdad, de cine lo que me gusta es inventar y filmar cortometrajes, porque es más que nada lo que hacía en el colegio, y lo llevaba haciendo como tres o cuatro años más o menos, desde que estaba en segundo medio que empecé a filmar cortometrajes en el taller de cine. Cuéntame un poco por qué decidiste postular a esta carrera y a esta universidad. A la universidad, porque en sí me iba a papi, estoy aquí cuando era joven, y quería decir informática porque me gustan los computadores, quiero trabajar como enfocarme en la creación de juegos más que todo. Es como mi sueño, trabajar en eso. Porque la carrera me llamó mucho la atención, porque siempre me llamó la atención en todo el área de la salud, pero esto es como más investigación, más algo nuevo, que sé que es la carrera del futuro una de ellas, y las matemáticas también me encantan, y todo eso, en verdad. La escogí porque tiene un amplio prestigio la Universidad de Valparaíso, dentro de toda la región y a nivel nacional también, es la segunda estatal, perteneció hasta a la Universidad de Chile también, que es un ente prominente. Estoy viendo la malla también, me acomoda mucho, estoy cerca, entonces es un calzo con el perfil de la universidad también, y me siento cómodo en ella. Yo elegí esta carrera porque me gusta todo lo que es la acción social. En mi colegio yo tenía un puesto de acción social, hacía muchas cosas ahí en el colegio, y al final yo siempre busqué algo así, una carrera como humanista, con la gente, de ayudar a las personas. Cuando postulé esta entre tres carreras, dos de ellas acá en Valparaíso, más que nada me quedé con esta carrera porque me ofrecía una carrera que a mí me gustaba, que yo tenía las aptitudes para lograr sacar esta carrera, para poder trabajar en lo que yo quería, en lo que a mí me gustaba, y también sobre todo sobre la universidad que elegí, me gustó porque me tenía mayor como convenio con posgrados, con posgrados, facilidades de beca, también está muy bien ranqueada dentro de la empresa, y también por mucha ayuda de los profesores, o sea, la voluntad y la experiencia que tiene la Udeval por distintas universidades. Creo que lo que más me llama la atención es todo el tema de lo que está afuera de nuestro entorno, que es lo que me gustaría empezar a investigar. Encuentro que también es una muy buena universidad, no tenía mucha información de esta, pero cuando decidí postular, llamé a unas personas que estudiaron acá y me dijeron que no, que a ojos cerrados, que era una muy buena universidad, y por eso me vine para acá y encuentro que fue una buena decisión tomada. Yo investigué mucho en la página oficial, en la página de Facebook de la Facultad de la Carrera, y mi prima también me contó mucho sobre esta carrera porque ella también estudia lo mismo. Lo que me gusta es que, más que nada, tiene mucho de salir al aire libre, me gusta el buceo, me gustan los peces, todo eso, entonces me gusta eso, al aire libre, salir a terreno y todo eso. Siempre las universidades tradicionales tienen harto prestigio, y más todavía la Universidad Valparaíso que tiene harto año y la facultad también, entonces eso fue lo que me motivó, más que nada. Me inscribí en la carrera de fonaudiología porque encuentro que es una carrera bastante completa, se puede ayudar a bastante gente, se trabaja con niños, tiene un buen campo laboral, y la verdad es que me gusta bastante, me gustan las funciones que cumple, uno puede ayudar en bastante ámbito a la gente con problemas neuronales, con problemas para el habla, por eso me gusta bastante esta carrera. Quiero estudiar enfermería porque a mí me encantan los hospitales, es muy raro, pero sí. Y escogí la Universidad Valparaíso porque me conviene tanto económicamente como la malla curricular que tienen, me convence mucho. Me matriculé en la carrera de obstetricia y policultura, la verdad porque la carrera me gusta bastante el enfoque que tiene, principalmente con la mujer, con los bebés, que es lo que mayormente me gusta. Viendo los puntajes, era una carrera súper buena, encuentro que me gusta bastante, y elegí la Universidad Valparaíso principalmente por el enfoque social que tiene.